El título de la charla es Escapina noni 2, un pasto maleza que amenaza nuestros campos. Como decía Diego, esto es un tema bastante viejo, pero bueno, está amenazando la base pastoril del Uruguay. Capín en portugués quiere decir pasto, Anoni hace referencia a Ernesto Anoni, que fue una persona que en su momento promocionó este pasto en el Brasil como una supuesta forrajera y en el año 1978 fue declarada maleza prohibida luego de unos ensayos que constataron que esta planta que aparentemente era buena tenía muy bajos niveles proteicos y altos contenidos de fibra y causaba una reducción en la productividad si se lo comparaba con campos naturales. Algunos me tomaban el pelo y dicen por qué Capín Anoni 2, es como en la segunda versión, es por qué este señor había sacado otro pasto que tuvo éxito, que era Cetaria vaginata, un pasto que anduvo muy bien. Y bueno, esta era la segunda versión que en definitiva no anduvo nada bien. El contenido van a ser algunos aspectos teóricos de las invasiones, vamos a ir rápido. Cuando se habla de plantas que vienen de afuera, exóticas, hablamos de invasiones, no se puede hablar de una invasión de Carahuatá, ahí se habla de explosiones demográficas. Cuando se habla de invasiones, algo que viene de afuera, esta planta viene del sur de África, introducida accidentalmente por el hombre, algunos aspectos concernientes a la maleza, el comportamiento en su lugar de origen y la dimensión del problema que va a ser una pequeña mención porque el tema central lo va a estar tratando Santiago Contarín en un trabajo muy interesante que ha objetivizado en definitiva la dimensión del problema en el país. Me parece uno de los trabajos más interesantes que ha surgido y que en definitiva nos ha puesto una brújula con respecto a esa temática. ¿Por qué el capina no es un problema? Bueno, acá se ven los principales pastizales templados del mundo. Nosotros estamos en la cuenca del río de la Plata y lo único que podemos decir o que queremos decir con transparencia es que las pasturas naturales del Uruguay son únicas en el mundo. Del punto de vista de estructura, es decir, de su composición botánica no hay pasturas naturales en Uruguay donde aparezcan 450 gramíneas diferentes. Nosotros somos de origen pastoril, hay una tendencia a comparar con Nueva Zelandia y es la peor comparación que podemos hacer. Nueva Zelandia no es de origen pastoril, es de origen boscoso y entonces los orígenes son bastante diferentes. Hace poco trajimos un consultor, Bill Lauenros, y nos decía que el Uruguay es el último país, una persona que ha trabajado en China, Mongolia, Estados Unidos, en África, nos decía que el Uruguay es el último país del mundo que tiene pastizales de alta productividad que todavía no han sido transformados en agricultura. Eso nos deja por un lado orgullosos y por otro lado nos pone una responsabilidad enorme. Y lo que está amenazando el capinanoni, que es un pasto maleza y una de las dificultades que tiene es que se confunde con algunos géneros que tenemos nosotros, lo que está poniendo en juego es la base pastoril del Uruguay que es la que da competitividad a la cadena cárnica y a la cadena lanera a nivel internacional. El campo natural hasta el año 2000 era el 83%, hoy sigue siendo mayoritario, hoy este valor está en el 63%. El campo natural es fuente de recursos fitogenéticos de uso mundial, variedades forrajeras y de materiales medicinales. Y es lo que yo decía, es una de las fuentes de los bajos costos de producción. Las invasiones funcionan de la siguiente manera, hay un lugar fuente, la fuente en este caso de Capinanoni es el sur de África, hay corredores por los cuales se transportan las especies y hay vectores, en el caso de este caso fue una introducción de una importación de la grostis cúrvula que es pasto llorón, que se trajo a la estación Tupancireta de Brasil en la década del 50 y como contaminante, como maleza, vino el Capinanoni. Llega a destino y encuentra lo que se llaman ventanas de oportunidad. Esa planta vino sin sus enemigos naturales, vino de un lugar donde había más heladas que acá y con un recurso suelo bastante más pobre. Se encuentra con un clima mucho más beneficioso para él, sin enemigos y con condiciones de mayor fertilidad. Él no podría teóricamente bajar del rango donde está la latitud de Montevideo y bueno, sin embargo lo podemos encontrar en los accesos de Buenos Aires. Y se fue hasta Brasilia, o sea que el rango de latitud que se encuentra básicamente en el sur de África, en el caso de Sudamérica se amplió notablemente por las condiciones mejoradas que tienen tanto de suelo como de clima. Las causas que predisponen la invasión, bueno, la globalización del comercio, la influencia humana en los ambientes, el cambio climático, bueno, y hay evidencias de cambio climático en Uruguay que predisponen a que el Capinanoni, que es una especie perenne estival, decía que vive varios años y de verano, se pueda adaptar al Uruguay. Ha habido un incremento de lluvia en el promedio anual, la temperatura máxima media bajó y la mínima aumentó y el número de, la fecha promedio de la última helada más temprana y las heladas son menos severas. Esto hace que las especies estivales como el Capinanoni se puedan adaptar bastante mejor. Cuando una especie entra a un lugar, pueden entrar miles de especies, hay una serie de filtros, el primer filtro es el suelo, los enemigos naturales, bueno, pero de mil especies que entran, normalmente solamente una especie se transforma en maleza o en invasora. En este caso se entró en la década del 50 y se transformó en una especie invasora, inicialmente en Río Grande del Sur, hoy está en Uruguay y está en Argentina también. Bien, ¿por qué preocuparnos entonces del Capinanoni? Bueno, nosotros siempre pensamos que recibimos problemas, pero nosotros también exportamos problemas. Nosotros recibimos de la zona del Mediterráneo, de África, la gramilla, y hemos recibido el sorbo Alepo, las dos malezas más importantes del Uruguay, pero nosotros hemos exportado problemas. Esta que es la Antana, o flor de España que le dicen, o el Camalote, en Sudáfrica son dos problemas extremadamente serios, peor que el Capinanoni acá. Esta coloniza todas las cuencas y disminuye la posibilidad de uso de agua. El Camalote coloniza los cursos de agua quieta y disminuye totalmente la pesca. Entonces, la globalización del comercio está causando estas cosas. Y la mayoría de las invasiones se dan por esa plantita que nosotros vamos a Europa y compramos una florcita como ornamental y la traemos. Bueno, eso es lo que está pasando. Hoy inclusive se utiliza como ornamentales muchas especies sudafricanas, como el Penicetum cetaceum y todas esas cosas, esos pastos que ven, bueno, esos pastos también se están fugando y están apareciendo en nuestros campos naturales. O sea que el hecho de importar plantas sin las debidas medidas ornamentales puede ser un gran problema. Bueno, vamos a hablar del Capinanoni, el nombre en latín es un Heragrostis, plana porque hace alusión a la base de la macolla que es completamente comprimida, es bien plana, ese es el nombre. Tiene una espiga, acá ven cómo es la espiga, una inflorescencia, hablando más en términos botánicos, en términos camperos, es la espiga, es tipo piramidal contraída hacia el extremo. Tiene un sistema radicular extremadamente profundo que puede en lugares donde hay mucho suelo puede tener hasta dos metros de profundidad, tiene pequeños rizomas, lo cual lo hace más difícil su control. Es una especie que se destaca, y eso es lo que vio Anoni cuando la promovía, que se destaca sobre todo en la sequía. En una sequía uno la ve lo sana, verde, parece una planta preciosa, y claro, ahí le saca metros de ventaja a cualquier otra planta. Tiene un alto porte, o sea que es competitiva por agua, por nutrientes, competitiva por luz, es una planta que puede alcanzar un metro diez, un metro veinte de altura. Tiene como cualquier invasora muy buenos mecanismos de reproducción, tiene pequeños rizomas, produce una enormidad de cantidad de semilla. En el Uruguay aproximadamente desde el mes de noviembre, diciembre, hasta que cae la primera helada, produce semilla, inclusive en inviernos benignos puede estar produciendo también semilla. Y tiene alelopatía. La alelopatía es que segrega sustancias que afectan el crecimiento de las especies acompañantes. La alelopatía, lo que la gente no sabe es que la alelopatía puede ser positiva o negativa, en este caso es negativa. Entonces evita que crezcan especies alrededor, desplaza la vegetación nativa y a la larga se transforma en un monocultivo. Esta es la ruta, no respeta tipo de suelo, puede crecer en un bajo húmedo, al lado de la ruta o en un lugar pedregoso. Es muy fibrosa, cuesta enormemente su arrancado y produce una enorme cantidad de semillas que van a evaluaciones desde 10.000 semillas por temporada hasta 50.000, 60.000 semillas por temporada y por pie de planta. Es una maleza que dicen los brasileros que entra por la puerta de los establecimientos, si bien se dispersa por todos los mecanismos, por los cascos de los caballos, las vacas o las ovejas, por la lana, por el pelo, por el tracto digestivo, por el agua, por el viento, pero fundamentalmente se transporta por los vehículos. Entonces va en la rueda, va en el guardabarro y entonces los primeros lugares donde se ve la planta es en las vías de entrada. Son los embarcaderos o el camino de entrada al establecimiento. En el medio es el primer lugar donde el capinanoni se ve. Entonces que inicialmente para detectarlo tenemos que mirar esos lugares porque es introducido por el hombre a través de los vehículos o de la maquinaria agrícola. Tiene también otro mecanismo de dispersión que es como pasa con los herbicidas. Ustedes saben que cuando hay temperaturas altas y uno fumiga con glifosato a veces se da lo que se llama un mecanismo de inversión térmica. El glifosato queda flotando así y de repente viene un viento y lo arrastra a 20 kilómetros. Bueno, esto pasa con el capinanoni también. Es una semilla tan pequeña que puede tener eso y aparecer bastante más lejos. Se estudió mucho el tema de poder limpiar los vehículos y eso. Bueno, se han estudiado esos temas en otras malezas y eso es imposible. O sea, limpiar los vehículos que vienen de Brasil porque la fuente de entrada, la fuente de propagulos viene de Brasil. Entonces, eso es imposible en forma práctica hacerlo y con resultados que no son del todo muy buenos. Lo importante acá es primero reconocer que esto es un problema y la otra cosa es reconocer la planta. La planta es una gramínea, es un pasto perenne, vive varios años y de verano. Él se confunde al estado de pasto con otro pasto nuestro que se llama pasto baqueta que ahora lo vamos a ver y se diferencia porque la base de la macoya, esto que vemos acá, es bien plana. En el caso de los otros pastos con el cual se puede confundir como es el pasto baqueta no es plana sino que es bien redondeada. Esa es una de las maneras tiene un verde oliva claro y en términos camperos no botánicos las macoyas salen como soldadas o sea que salen todas como juntas y después se abren. Esa es una de las maneras de diferenciarlo. Entonces la clave está en conocer la planta para poder controlarla. Este es el pasto baqueta o lo que le dicen el espartillo de verano que a nivel de cuando tiene inflorescencia no tiene nada que ver con el capinanoni pero el estado de pasto es con el que más se confunde. Los dos tienen nervaduras centrales blanquecinas los dos pueden tener más o menos pelos y los dos tienen el mismo tipo de lígula que es una pestañita que aparece entre la vaina y lo que se llama la lámina o la hoja. Entonces la clave está en reconocer el pasto por eso cuando tienen duda es importante que manden una muestra para ver si es este capinanoni. Este verano a mí me han mandado como nunca me mandaron muchas muestras y como nunca me había pasado todas eran capinanoni. Antes no pasaba tanto eso. O sea que es un problema que por qué estamos preocupados y por qué ha crecido. Después Santiago va a mostrar ese tema. Se confunde al estado de inflorescencia con otro Heragrostis que tenemos nosotros que se llama Heragrostis bayensis y espansa en donde las espiguillas y la inflorescencia son muy parecidos a él pero la base de la planta es redondeada en lugar de ser aplanada. En su lugar de origen aparece en comunidades adaptadas al fuego es una especie que crece o creciente fruto de altas cargas continuas y fuego frecuente y en algunas partes y consecuencias de la degradación se puede comportar como invasora pero es muy rara que se comparte que se comporta como invasora. Sí se comporta como invasora en el caso de Uruguay que es una especie exótica. En África yo lo vi es como ver un esporbolus acá no hay ningún misterio no toma las dimensiones cuando uno le cuente le muestra los datos las dimensiones que ha tomado acá en el río grande del sur ya lleva colonizada más de un millón y medio de hectáreas y eso es lo que realmente asombra. Lo importante es que nosotros tenemos curar es muy complicado la prevención es lo más importante y lo más barato. En el caso de Brasil hace poco nosotros trajimos un consultor Nylon Pérez a ellos ya los pasó el tema por arriba. El Uruguay yo estoy convencido que está bastante a tiempo de tomar medidas para que no le pase lo mismo que a Brasil. En Brasil si uno ve los trabajos científicos del Capinanoni ya no hablan de control hablan de cómo agregarle urea para hacerlo más palatable y de cómo poder utilizarlo y eso es bien un síntoma que el tema los pasó por arriba. O sea, acá en zonas cerca del Uruguay en Uruguayana y eso son temas que están totalmente dominados por el Capinanoni. en nuestro país hay varios géneros que se confunden el Eragrostis Bayensi que yo le decía el Pastoilusión o Eragrostis Lugens y el Eragrostis Nessis que es un Eragrostis chiquitito. O sea que es un género que está acá en el Uruguay y por eso la dificultad que uno muchas veces la gente no sabe que tiene Capinanoni hasta que empieza a ver estas charlas y empieza a decir bueno, será o no será manda la muestra y se termina dando cuenta que puede ser o no. Este mapa es un mapa viejazo que lo único que muestra es que cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 2006 2007 con el tema ya nos dimos cuenta que el Capinanoni estaba prácticamente en todo el país ¿está? Pero fundamentalmente estaba en las banquinas de las rutas ¿está? que es donde él se dispersa por los vehículos. No había tanto problema en el interior de los campos y en ese momento el problema grave estaba más o menos a 50 kilómetros de toda la frontera ¿está? Y después había focos por todos lados. Hoy con seguridad podemos decir que está en todo el país ¿está? Y con una zona bastante complicada al norte de la ruta 26 y una zona que no está este complicada que es al sur del país. ¿está? Por eso hemos hablado con el ministerio de hacer una estrategia que sea diferencial una estrategia para donde el tema está complicado y otra estrategia donde el tema no está complicado. Lo cierto es que donde el tema donde no está complicado hay que dedicarle tiempo también porque la velocidad de expansión de esos focos que se llaman chiquitos satélites esas plantitas que están acá en Florida es 10 veces superior al foco fuente que está originando el problema. O sea que no podemos descuidar el problema aunque sean pequeñas plantitas. Esto es solamente a título de ejemplo y para ir medio terminando es una situación de caminos en Artigas en donde se ve que al costado de los caminos está dominado por el tema del camino a Capinanón y estos en Tacuarembó estos en Cerro Largo como se ven las plantas al lado de la ruta y bueno y el ministerio ha aplicado el otro día y ahora va para vos la pregunta yo siempre digo que en la ruta 90 no había y ahora hay y el otro día vi las plantas fumigadas se ve que hay alguien que está fumigando eso me deja recontra bueno recontra contento porque se ve como el trabajo está comenzando a dar su fruto este es un trabajo donde tienen que estar comprometidos todos los damnificados que son los productores las instituciones como nosotros que estamos difundiendo y el ministerio que está a cargo del tema de las rutas esto es Cerro Largo esto es en el caso de Paisandú se ve la rusticidad que tiene la planta naciendo prácticamente en el bitumen y estos son pequeños focos que empiezan a aparecer en el interior de los campos un campo en salto que mandó una muestra en donde se ve que hay un pequeño foco es muy atajable el control del capinanoni se hace aplicando glifosato que es un herbicida no selectivo al 4% en forma repetida y lo antes que pueda por supuesto que hay que tratar de evitar que el semille el brasilero que trajimos ahora no era muy partidario de hacerlo con mochila y si con escoba química el ministerio tiene algunas escobas químicas que inclusive las ha dado algunas gremiales de productores para que las comiencen a usar y bueno es un tema que le va la vida al país y sobre todo le va la vida a los productores pero conociendo la planta y aplicando la herbicida el control es relativamente sencillo lo que si es que uno dice no controlo una vez y no controlo más no el Uruguay va a tener que empezar a controlar de ahora y controlar toda la vida porque los fuentes de propágulos siempre va a estar viniendo por parte de Brasil esto es la subida de pena en el valle del lunarejo donde se ve el capinanoni que está por todos lados pero nosotros no solamente tenemos que decir vamos a controlar sino que tenemos que tener criterios de prevención entonces hay cosas que generan espacios o ventanas de oportunidad para que el capinanoni entre el sobre pastoreo es una ventana clara de oportunidad cuando las especies cuando los campos naturales están debilitados eso se abre una puerta nosotros tenemos el deber de decir que tenemos que generar comunidades resistentes para que las comunidades sean resistentes tienen que ser trabajadas con cargas ajustadas y con pasto si nosotros tenemos todo el país sobre pastoreado eso crea una ventana de oportunidad para la entrada del capinanoni enorme la aplicación de herbicidas también es una ventana de oportunidad las sequías el fuego y las inundaciones son disturbios que debilitan la vegetación y crean ventanas de oportunidad para que el capinanoni entre y tome cuenta esto es una nueva amenaza una nueva amenaza ok pero hay que tenerlo en cuenta y es es lo siguiente es muy sencillo está la ruta está está la banquina este es el alambrado entonces los puntos verdes los triángulos son el capinanoni los verdecitos pastores naturales estos son oportunidades o nichos cuando el campo natural está excluido del pastoreo o sea que no hay pastoreo hay muy pocos nichos para que oportunidad de nichos para que el capinanoni entre el capinanoni es muy susceptible al sombreado entonces cuando la pastura está alta le cuesta enormemente entrar cuando hay sobre pastoreo ahí se generan grandes oportunidades para que el capinanoni entre cuando el pastoreo está hecho con carga ajustada ya la cantidad de nichos o posibilidades que entre es menor entra a la larga pero es menor y cuando hay sequías inundaciones o se aplica herbicida o hay otro tipo de disturbio la posibilidad de que entre el capinanoni es enorme y por qué muestro esto en la sequía porque en la sequía se saca a pastorear los ganados en la ruta y hay obligación de que duerman de noche adentro entonces eso es una clara vía de entrada de la maleza al establecimiento entonces tendríamos que saber en qué lugares el productor esto es un tema del productor saber en qué lugar puede sacar a pastorear o no porque si bien el capinanoni genera un desgaste que los animales viven tres años menos si hay hambre se lo terminan comiendo lo comen al final es como comer un alambre pero lo comer entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque hay banquinas que están limpitas y hay banquinas que están muy sucias y ahí sí es una vía de entrada de la maleza ¿qué consecuencias puede traer aparejado esta problemática? y yo ya estaría terminando es primero es que hay una falta de conocimiento de la problemática esto tenemos que seguir difundiendo y alertando sobre el tema hasta ahora ha habido falta de acciones coordinadas y ahora me quedo muy contento que las cosas comienzan a trabajar coordinadamente entre toda la gente que está preocupada con el tema si nosotros no trabajamos lo que se viene dando es una invasión silenciosa esa invasión silenciosa por un lado no puede dar la pérdida de la condición de natural porque si tenemos que empezar a aplicar herbicida eso se complica cuando el capinanoni supera el 30% de la ocupación de cualquier campo la productividad disminuye en el orden del 50% hay pérdida de biodiversidad y hay aumento de costo y esto trae una pérdida de competitividad a nivel internacional por eso a mí me han tratado de terrorista al decir que está en juego la base pastoril del Uruguay pero la realidad es que está en juego la base pastoril del Uruguay entonces estamos a tiempo de hacer muchas de estas cosas yo estaría terminando por acá les digo muchas gracias y si quieren alguna pregunta estoy de la sorda el trabajo es un georreferenciamiento que se hizo porque todos teníamos una visión del capín de acuerdo al lugar donde estábamos con esto tratamos de que bueno fuera independiente lo que estamos viendo y bueno se hizo todo un georreferenciamiento en el norte del río negro se utilizaron se hizo en los departamentos de Artiga Rivera Tacuarembó Cerro Largo se utilizó igual Rocha y 33 porque es un lugar donde creemos que hay capín digo menos que en otros lugares pero había y bueno y en realidad se ahora vamos a ir presentando más o menos los datos que tenemos sobre el tema de Artiga Bueno, el trabajo se hizo entre mayo y julio del 2015, se hicieron alrededor de 3.000 kilómetros más o menos, se marcaron alrededor de entre 300 y 400 puntos. Bueno, lo que les dije, que era para homogeneizar el criterio y las definiciones como tenemos de Capinaronis en el Uruguay. Los departamentos que se utilizaron, que eran todos los fronterizos con Brasil. Bueno, acá está el Capinaronis, ya Marcelo lo dijo, no lo vamos a seguir extendiendo en el tema de que en realidad muchas veces hablamos de maleza y creo que tenemos que hablar de una especie exótica invasora. En el caso del Capin es más que una maleza sencilla. Por lo que él dijo, termina la biodiversidad del suelo, tiene una tasa de reproducción altísima, una propagación que es exponencial. Creo que es distinto que las malezas que estamos acostumbrados a ver. Bueno, ¿cómo se hizo el trabajo? Se tomaron tramos de 25 kilómetros, cada punto representa un tramo de 25 kilómetros y de acuerdo a los que mirábamos se le dio un color a cada situación. El color rojo, el punto rojo representa un tramo donde en alguno de los 25 kilómetros existe Capinanonis, desde la banquina hasta el alambrado. El color naranja representa manchones, que son extensiones de plantas que no llegan de la banquina al alambrado, pero sí hay bastante. Amarillos son hileras de planta y alguna planta aislada. El turquesa representa la planta aislada que se va viendo en el camino. Y el verde cuando no se contrataba a la presencia. Bueno, este es el resultado del Capin en las rutas. Eso es por departamento. Estas tres diapos muestran los lugares donde se marcaron, los colores no se ven muy bien. Pero bueno, claramente la frontera con Brasil es la que está en rojo. Bueno, y esta es la proyección espacial de las rutas. El rojo, naranja y cómo va decayendo el color. Las zonas complicadas siguen siendo las. A esto le agregamos toda la caminería en los tres departamentos fronterizos para ver si había cambios y tener más clara la situación. Aquí tenemos casi toda la caminería, por lo menos de Artigas, Rivera y Cerro Largo, se hizo y se marcó. Esta es la proyección espacial de la caminería. Bueno, acá es por departamentos, Artigas, Rivera, Cerro Largo. Después comparamos, a ver, ¿qué pasaba en la distribución espacial? Y casi entre la distribución espacial de las rutas y de la caminería no hay diferencias. Y bueno, las conclusiones. En realidad, todos los puntos que tenemos de ingreso con Brasil son los que presentan mayor cantidad de Capinanoni. Las rutas por lejos son los lugares donde tenemos mayor presencia de Capinanoni, siempre saliendo del norte hacia el sur. Otra cosa que constatamos, digo, sobre todo cuando se ha dicho la caminería, que todos los centros poblados, sin importar mucho el tamaño, en todos los centros poblados hay mucho Capin cerca de los lugares. La dispersión en la caminería rural en realidad no tiene un parámetro de distribución. En definitiva, quedamos convencidos de que el Capin en la caminería rural entró por las rutas realmente, porque todo lo que es caminería rural presenta, la presencia de Capin es más cercana a la ruta y se va diluyendo en la medida que ingresamos. Bueno, lo que no modificaba la distribución espacial de Capin, de la caminería, que el departamento de Ribera es el que presenta, tanto a nivel de la caminería nacional como la caminería departamental, la mayor presencia de Capin. Realmente creo que está despegado de los otros. Y tanto Ribera como Cerro Largo tienen que tener un plan de contención, porque realmente la fuente de Inópulo que hay del otro lado de la frontera es muy grande y creo que si no hay contención es imposible pensar empezar a hacer un programa de contención de problemas. En cambio, en el caso de Artigas, todas las barreras naturales que tiene, en realidad si se hiciera un trabajo de contención yo creo que sería un departamento que se podría achicar bastante el problema, sobre todo a nivel de la ruta y caminería. En base a esto que vimos con la DGCA, se elaboró una propuesta en el ministerio. Y bueno, lo primero de todo es que ya existe un decreto que es del año 2008, que fue el que declaró maleza al Capin Anoni, maleza prohibida. En ese decreto están claramente las responsabilidades de cada institución y de todos los participantes en el tema, o sea, tenemos que el Ministerio de Transporte en las rutas nacionales, las intendencias en la caminería departamental, los productores en los frentes de sus predios y dentro del predio. Y bueno, y el ministerio como obligado a hacer cumplir las normativas, ¿no? En vista de los resultados del georreferenciamiento, se estableció una estrategia para el sur de la ruta 26 y una estrategia para el norte de la ruta 26. Al sur de la ruta 26, se plantea el control en las banquinas con tres equipos que eventualmente podrían llegar a ser cuatro y asegurando, por lo menos en las rutas, unas cinco pasadas por temporada, ¿no? Tratando de mitigar y empezar a controlar, más bien que controlar, a ir tirando hacia arriba el tema del Capin, ¿no? Y en cambio, al norte de la ruta 26, que tenemos las zonas más complicadas, y hay un desconocimiento, creemos, por parte de, por lo menos todavía de bastante gente, es crear cuatro centros de control que va a llevar adelante el ministerio, que van a estar adelante uno en la ruta 3 cerca de Colonia Palma, pensamos que por ahí vamos a poner uno de los centros de control, otro en Rivera, a la altura de la salida de la ruta 27, que nos parece que es un lugar que tiene buen movimiento y se puede ver bastante, en Tacuarembó, a la salida de Tacuarembó rumbo a Encina, que hay algún pedazo que tiene presencia de capina abundante, y en Cerro Largo, en la ruta 8, de Melo hacia Ceguaca, es también la zona más complicada, ahí por el kilómetro 418 estaríamos estableciendo los lugares de control. En esos lugares de control, el ministerio va a hacer los controles y vamos a tratar de alguna manera estar pasando todas las actividades esas, tanto la fecha y la fecha, a las organizaciones de productores que hay en cada región, de manera tal de que, de alguna manera, sepan cuándo estamos trabajando en el tema, los que no conocen el tema, y todos están recibiendo la información. Para nosotros es fundamental que tengan claro que después que está establecido el CAPIN, estamos seguros que van a ser muchas las fechas, muchas las aplicaciones. Entonces, tomar conciencia de que hay que tratar de hacer prevención. Bueno, el otro tema que también se tocó es el del CAPIN con el ganado, digo, o sea, una de las cosas que vamos a establecer es con la prohibición, o la prohibición, más bien, en los locales ferias de estos departamentos no puede haber presencia de CAPIN anónimo. Digo, hoy, no digo la mayoría, pero en muchos de ellos, va si hay CAPIN. Entonces, bueno, vamos a tratar de, primero, hacer una tarea informativa a los locales ferias para tratar de que entiendan la problemática. Digo, una de las cosas que queremos hacer es establecer un link en la página web de manera tal de que la gente, ante la sospecha, nos plantee dónde, quién, y de alguna manera se pueda ir, digo, coordinar una visita y ver si es CAPIN, no es CAPIN, y darle la información, ¿no? Bueno, es muy necesario mucha difusión, tenemos que trabajar mucho en el tema de difusión porque básicamente es una de las cosas que nos parece que estamos rengo, que a pesar de la cantidad de charlas que se dieron, no sé si es que la gente nunca lo visualizó el problema, digo, pero necesitamos que la gente conozca mucho más, digo, no hay cómo trabajar o cómo actuar contra el CAPIN si no se conoce, digo, y es uno de los temas fundamentales que tenemos que trabajar. Y bueno, y lo otro que creo que en otros rubros que tenemos de campaña en el Ministerio no ha dado buen, en el Ministerio de Ganadería no ha dado buen resultado, es el establecer con el Ministerio de Transporte que en los pliegos de concesión de mantenimiento de rutas se ponga la obligatoriedad del control de las malezas prohibidas. Bueno, y después lo que es seguro es luchar todo el tema de difusión que ahora está bastante más organizado en el Ministerio, de toda la difusión del Ministerio para este tema. Y bueno, por ahí sería la posibilidad. No sé si hay preguntas, dudas. Gracias.